Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a explicar el concepto de preferido televisivamente para la producción. Participante preferido. ¿A qué me estoy refiriendo? No, no me estoy refiriendo a un candidato que tenga la producción para que gane el juego, ni a un favorito de la producción, el de mérito del resto. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Gran Hermano es un programa de televisión y es una empresa televisiva. Esto significa que, bueno, está para hacer ganancias. Y esas ganancias provienen casi exclusivamente de la publicidad. Y para que haya publicidad tiene que haber rating, y para que haya rating tiene que haber en la pantalla cosas que llamen la atención, digamos, de la audiencia y le den ganas de estar frente, de la mayor cantidad de tiempo posible, frente al televisor, o a la computadora, o lo que sea, para ver lo que está pasando dentro de la casa. Los únicos que pueden hacer cosas en ese sentido son los participantes. En ediciones anteriores de Gran Hermano siempre se había acuñado o se acuñó una frase que se hizo célebre, no la hemos visto en esta edición todavía, al menos, que era hay que hacer algo por el programa. Es decir, tenemos que hacer algo, uno, dos o tres o un grupo de los participantes decían, miren, muchachos, estamos todos tirados acá, durmiendo, sin hacer nada, o en la pileta, y estamos dentro del programa Gran Hermano. Si no hacemos algo, va a caer la audiencia. Gente que la tenía clara. Y entonces, bueno, qué sé yo, por ahí lo que hacían, se volvía preferido televisivamente, pero después quedó un montón de problemas, como el día que destruyeron la casa en una guerra de almohadonazos. Fue genial porque el rating subió muchísimo, le dio vida, le dio aire al programa, que venía medio languideciendo, pero bueno, unas pérdidas terribles, que seguramente no pudieron compensar las ganancias obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Digamos, ustedes vieron cómo se maneja la producción, la producción hace historias, recorta historias, no te puede pasar las 24, o sea, te pasan las 24 horas, los 7 días de la semana, por Pluto TV, pero en las galas, que es lo que ve la mayoría de la gente, en la Pluto TV no la ve casi nadie, la mayoría de la gente ve las galas y por ahí ve el debate, por ahí ve la fiesta, más o menos, lo que menos se ve. Pero bueno, entonces la producción demuestra un compilado, un compilado, un compilado de historias, un compilado de situaciones, como para que vos tengas una idea de lo que pasó principalmente en la casa, ese recorte, ¿cómo se hace? Y se hace con las personas que hicieron algo por el programa, por decirlo de alguna manera. Obviamente no van a poner, tienen tiempo, tienen lugar para 6, 7 recortes, no van a poner los 7 recortes de 7 tipos que estuvieron toda la semana tirados tomando sol, sin hacer ni decir nada, ¿no es cierto? Entonces claro, esas personas, esos personajes, esos participantes, quedan afuera, digamos, de la visibilidad, pero quedan afuera de la visibilidad por su propia voluntad, digamos, por su propia voluntad de no querer hacer nada, ¿no? Y vaya a saber qué estará pasando por sus cabezas o sus mentes. Entonces aparecen mucho determinados personajes, por ahí se repiten determinados personajes, por ahí incluso hay un personaje, personaje, lo digo en el sentido de participante, ¿no? Por ahí hay un participante que por la índole de su actividad en la casa aparece en varias historias. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo o la tipa encadena un conjunto de historias o de situaciones. Esto puede durar dos días, puede durar cinco días, puede durar una semana. En general no dura más de una semana. ¿Qué quiere decir? Que la semana siguiente el preferido televisivamente, es decir, cuando decimos televisivamente, que le guste a la audiencia, eso significa televisivamente, buscar situaciones, no tanto personas, sino situaciones que le enganchen a la audiencia. Pero lógicamente las situaciones están enganchadas a participantes y en general, por distintas razones de carácter, por distintas razones de la situación en ese momento en la casa, de conflictividad o de lo que sea, siempre es una persona o a lo sumo dos personas. Entonces, preferido televisivamente, es aquel personaje que ha logrado hacer algo por el programa y por lo tanto, se ha ganado el hecho de ser visible para la audiencia los días de las galas. Voy a dar un ejemplo por la negativa, ¿no es cierto? Para que a veces se entiende mejor o ayuda a comprender mejor el concepto preferido televisivamente. Vamos a ver el caso de la compra semanal de esta semana. Entonces, el grupo de gente que se encarga, ya hay un grupo de gente que no se encarga, hay un grupo de gente que se encarga de hablar, de hablar a ver quién lo va a hacer, cómo habría que hacerlo, ¿no es cierto? Fenómeno. Ese grupo de gente más pequeño le dice a uno de los participantes que está sentado por ahí, mirá, nos parece que vos tendrías que ser el que vaya hoy al supermercado o hacer la compra, esto es muy importante. Si nos quedamos sin comida, se va a armar un lío barro, nos vamos a morir de hambre, qué sé yo. Y este personaje los mira desde su sillón y le dice hoy no porque estoy cansado. ¿Cuát? ¿Cansado de qué, maestro? Hoy no porque estoy cansado. Lógicamente, este chabón tiene una cruz, digamos, diez veces más grande que la que tenía el Salvador de la Humanidad. No solamente no haces nada por el programa, sino que todavía, ¿viste? O sea, te eligen para hacer algo. Tendrías que haber dicho, sí, gracias, compañero, vamos, vamos al frente, yo voy a hacer la mejor compra de la semana. No importa si después te equivocás o no, porque de las dos maneras vas a hacer noticias. Pero dicen, no, yo, miren, hoy estoy cansado, quizás otro día. Bueno, este participante nunca va a ser preferido televisivamente. Y, por supuesto, podrá vegetar ahí en la casa dos, tres semanas más, dos semanas más. Tarde o temprano se va a ir y no se va a llevar ni un peso en una casa ni las muchas gracias, digamos, se va a llevar por parte de la audiencia y del programa. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto de preferido televisivamente. Es muy importante ser preferido televisivamente. Te da visibilidad. Y, como siempre, en Gran Hermano, la visibilidad es buena, sea como sea. Sea por algo malo, sea por algo bueno. Siempre va a estar cruzado todo, como digo en todos mis videos, por el conflicto de interpretaciones. Lo que para unos es malo, para otros es bueno. Tanto dentro de la casa como afuera de la casa. Y cuanto más conflicto de interpretaciones haya, tanto adentro como afuera, más interesante se va a volver el programa. ¡Gracias!